La Semana de la Moda de Estepona continúa mañana jueves con su segundo día de desfiles. De nuevo, cuatro de los doce establecimientos locales que participan este año mostrarán al público las propuestas en moda y complementos para esta temporada. Esta jornada veremos las colecciones de María Cano, Cleo Colecciones, Fronteo y Culturextreme. Una oportunidad para conocer más y mejor los distintos comercios con los que cuenta Estepona para vestir a mujeres y hombres en diferentes estilos. Todo ello bajo la dirección de Juanchi García Estudio y el estilista Miguel Toledo que además será el presentador del evento. Este año la ubicación es diferente en la Avenida España, en el Paseo Marítimo junto a la Noria y todos darán comienzo a las 8 de la tarde e incluyen espectáculos.